Para los cubanos, el bloqueo económico que fue impuesto en su país en febrero de 1962 por Estados Unidos, por orden del presidente de ese entonces, John Kennedy, no es más que una política de guerra que hasta el momento todos los gobiernos norteamericanos se han negado a levantar. Así lo planteó el exministro de Estado, José Luis Rodríguez, presente en la Semana de Fraternidad Colombo-Cubana que se cumple en Cali. Y bueno, se ha venido endureciendo a lo largo de los años. Se ha fortalecido el bloqueo de una manera, yo diría que brutal. Si uno analiza los costos que le hemos podido asociar al bloqueo en el informe que se está presentando justamente el día 26 en la Asamblea de Naciones Unidas, pidiendo el levantamiento del bloqueo, el costo se computa en este momento en 125.873 millones de dólares. Aunque durante su visita a la isla en marzo de este año, el presidente Barack Obama reconoció que el bloqueo económico a Cuba es una política obsoleta que debe ser levantada, sus medidas para avanzar en este objetivo han sido minúsculas. ¿Qué ha hecho Obama? Bueno, eliminó el límite para las remesas a Cuba, autorizó que líneas aéreas incrementen sus vuelos a Cuba, está autorizado el crucero, aunque no está autorizado el turismo, una cosa contradictoria, pero pueden ir cruceros a Cuba. Y esto todo, cuando usted analiza el conjunto, no va al corazón del bloqueo. Sin embargo, los cubanos temen que estos pequeños avances se vayan al cesto de la basura con la posible llegada de Donald Trump al poder. Nunca se sabe qué haría este señor, que todos estamos viendo que rompe con todos los esquemas y no para bien precisamente, sino para mal. Hillary ha dicho que seguirá la misma política, pero no es el mismo compromiso de Obama. Obama fue mucho más explícito en este sentido en cuanto al levantamiento del bloqueo y con Trump no se sabe qué pudiera suceder. Imaginémonos lo peor en este sentido y eso pudiera ser un retroceso que esperamos que no suceda. El gobierno de Cuba seguirá solicitando el apoyo de Naciones Unidas para exigirle a Estados Unidos que produzca cuanto antes el levantamiento de este bloqueo, que tiene a su país en una grave crisis económica desde hace 54 años. Gracias.